Música Yo como aquí porque es una comida balanceadamente igual Un horario, un mismo horario La comida cubana prácticamente es muy similar a la comida brasileña Mi vida en Cuba es muy similar aquí Cuando tenía 15 años yo solo pensaba estar en la preselección nacional Llegar a jugar una liga mundial Y fue así una vida independiente y de mucha responsabilidad So con 20 años, 19, 20 años salí de la selección Esperé en casa tranquilo mi tiempo para poder cumplir mi sueño Que era jugar profesional Gusté mucho de Lida, de Lugar aquí Y aquí voy a interactuar con los mejores jugadores del mundo Que son de la selección de Brasil que están aquí en la liga Llegué año pasado, temporada pasada Después de 3 años sin jugar, sin entrenar Fuerte Y el equipo solo logró éxitos y éxitos Campeones estadual, campeón de Superliga Campeón sudamericano Plata en campeonato mundial en Qatar Muy contento, muy feliz con este trayectoria aquí Campeones estadounidenses Campeones estadounidenses Campeones estadounidenses Gracias.